Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusas puedes darme si faltaste Mataste la esperanza que hubo en mi Y a que viene dime entonces tu abandono En que ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mis recuerdos junto a Dios Y pensar que en mi vida fui de esclavar El caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a que viene dime entonces tu abandono En que ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono mami Y te llevo en mis recuerdos junto a Dios Para ti mamacita Yo te llevo en mis recuerdos Que siga la fiesta en el pasito Yo te llevo en mis recuerdos Mira Clavelito Traigo para ti Claveles mami Yo te llevo en mis recuerdos Yo te llevo en mis recuerdos Yo te llevo en mis recuerdos Ay oye yo te llevo Meclado en mi corazón y en mis pensamientos Yo te llevo en mis recuerdos Ay no ves que tengo el corazón ya destrozado Porque me faltas tú, tú mi amor Yo te llevo en mis recuerdos Quédeme, 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 quédeme mamá Cómo te quiero yo a ti Yo te llevo en mis recuerdos Oye negra, llévame A ti solito te quiero mamá Oye mamá Yo te llevo en mis recuerdos Yo te llevo en mis recuerdos Mi corazón es para ti Por ella te llevo Yo te quiero solo a ti Y a ti yo te quiero Tú eres la mujer de mi vida Por ti yo me muero De noche y día te llevo en mis pensamientos Morena te llevo Los recuerdos no se borran de mi corazón Y a ti yo te quiero Un son, dos, son, tres, son pa' ti canto Por ti yo me muero Por ti yo me muero Morena te llevo Mira mami aunque te vayas pa' Japón Y a ti yo te quiero Allá estuvo y rápido a Huanco Por ti yo me muero Ay, morena te quiero Morena te llevo Qué rico, qué lindo es que eres Cómo te quiero a ti mamá Y a ti yo te quiero Te llevo en mí